Vamos al grano. ¿Qué se está diciendo en el PLD y en la fuerza del pueblo? Que supuestamente a Carlos Guzmán, quien anunció hace pocos días su salida del partido de Leonel, le ofrecieron supuestamente 30 millones de pesos y arreglarle un par de deudas por ahí. A mí no me crean, a mí no me consta. Estoy citando lo que gente de perfil en esos partidos anda diciendo. En todo caso es a Carlos Guzmán, a quien le toca salir a desmentir eso cuando él quiera. Pero supuestamente procedieron de esa manera con él. Ahora, hay una realidad. En el pasado, reciente, también sonó que se estaban ofreciendo 2 millones de pesos a los regidores y hasta 10 millones de pesos a diputados y candidatos de los dos, bueno, de los tres partidos opositores para que se pasen al PRM. Y hay que decir algo. A la oposición como tal, hay que recordarle que ella también hizo eso. También lo hizo. Yo no critico a una persona cuando se cambia de un partido a otro, no necesariamente por temas económicos, sino más bien porque hizo un resabio con un líder X y entendió que ya él no podía hacer nada ahí, que sus días en ese partido estaban contados, en fin. Yo eso lo entiendo y no suelo sumarme a aquella acusación de transfuga, fulano esto. No, 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 no. O sea, si hay una persona que se siente incómoda y reconoce que quien le está fastidiando la vida en ese partido es un elemento al cual él no puede enfrentar y él sabe que ese elemento lo está frenando, lo lógico es que trate de irse a otro lugar en donde le garanticen un espectro, un margen para que esa figura crezca. Pero cuando se trata de un perfil al que le dieron dinero, la cosa cambia sin tener que entrar en el ámbito de lo estrictamente moral. Pero no suelo sumarme cuando se trata de un asunto de convicción, de que tú querías tu mejoría. O sea, que el transfugismo no es una acusación que sea prudente hacerla de manera alegre y al vuelo, como diría yo por ahí. Pero el pasado político de nuestro país está lleno de eso. Está lleno de compras de dirigentes y la base no puede criticar porque si un dirigente puede arrastrar a su gente, bueno, él no la va a arrastrar por amor al arte. Aunque le quede mal, él promete, síganme, que donde yo voy hay. Bueno, pues entonces también la base está actuando bajo el mismo credo. A Carlos Guzmán le tocará desmentir esto o hablar al respecto porque lo cierto es que en el PLD están convencidos de que al hombre supuestamente le pusieron en las manos 30 millones de pesos para que diera un giro, un crossover y abandonara a Leonel. Ahora, la gran interrogante que yo tengo es ¿qué manejo le dará el PRM en caso de que finalmente se diga Carlos Guzmán viene ahora? Porque la verdad es que es una persona que al menos en teoría estuvo vinculada a Leonel y el giro mediático para justificar el ingreso de Carlos Guzmán y otras cosas, lo que eso va a suscitar. Porque en el PRM habrá quien diga, bueno, pero viene para acá, ya no es candidato. Se supone que ahora tenemos que verlo como una amenaza para un posible cargo en el gobierno después de la reelección. Ese tipo de conjeturas que suele desatar preocupaciones está a la orden, oiga bien, está a la orden del día. O sea, Carlos Guzmán se va del PLD al partido de Leonel y ahora supuestamente al PRM. Y cuando llega el PRM, en los próximos cuatro años si gana el oficialismo ¿lo van a dejar de brazos cruzados? No. Entiendo que aunque sea un cargo de director general, se saca y cuando eso ocurra, lo que pasará inmediatamente después será un descontento en el partido de gobierno en caso de que finalmente logre la reelección, consumarse. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos. Nos vemos en el próximo pero, pero tenemos más en este capítulo. Así que sigue en pie. ¿Cómo es posible que la economía dominicana crezca de forma ininterrumpida? Sostenida y sostenida. Amén. Año tras año. Algo que a mí en particular me parece en términos de probabilidad. Tú eres un ejemplo de eso. Tú eres un ejemplo por lo que me dijiste del crecimiento de esta plataforma. O sea, es un país creciendo. No, no, pero a mí me paga YouTube. Sí, pero ese crecimiento. Óyeme, para que tú tengas una plataforma de YouTube en un país pobre como República Dominicana, es porque el país está cambiando. No repita eso, no somos pobres. Bueno, vamos a decir que en vía de desarrollo. Ponlo como tú, el término que tú quieras. La pobreza es mental y tú lo sabes. No, incluso no es mental. La pobreza es real. Pero lo que te quiero decir que... Es real porque es un reflejo de tu mente, que es más real todavía. Recuerda a Platón. Es real. No, acuérdate que hay una... La principal discusión filosófica de la historia es el materialismo versus el idealismo. Tenías que llevarlo a Marx. Lo que tú estás planteando es el idealismo. Si a eso vamos, quedémonos en Platón versus Aristóteles. Sí, exactamente. Y el materialismo, que es la contraparte de ese idealismo, son dos ideas básicas. ¿Por qué será que los marxistas no mencionan a Hegel? Hegel sí, porque Hegel fue el promotor. Porque Marx copia. Hegel fue... Acuérdate que cuando Marx construye el materialismo dialéctico, es de Hegel que saca una parte de su conocimiento. Pero bueno, acuérdate que Hegel también es alemán. Pero lo que te quería decir es, la discusión filosófica, cuando yo comencé a estudiar filosofía, que lo dejé ahí mismo, no quise profundizar, hay que gastar mucha energía, era si la realidad era una construcción de la mente o la mente era... o solamente leía la realidad. Ese es el idealismo versus el materialismo. Esa es la cuestión filosófica principal de la historia y lo que tú estás planteando es el idealismo extremo. Yo no creo en ninguno de los dos extremos. O sea, el materialismo, al revés del idealismo, sí cree en que la construcción, en que la realidad no se puede... Pero tú puedes hacer conocimiento estrictamente, mentalmente hablando. Oye lo que dice el materialismo, que la mente solamente lee la realidad, que no es capaz de transformar la realidad. Y el idealismo, que es lo que tú dijiste, que todo es una construcción de la mente. La matemática es un ejercicio estrictamente mental. Sí. Y produce conocimiento. No, y se puede ver en la realidad. Por eso es que yo digo, hay que ser una combinación de... Es un debate filosófico, otro día tú y yo. Bueno. Mira, entonces... Pero me entendiste, o sea, un país en crecimiento y el hecho de que existan medios de comunicación alternativos, como los que estamos viviendo, los que estamos participando hoy, es muestra del crecimiento del país. Eso tú no lo puedes hacer en Haití. Eso tú no lo puedes hacer quizá en Puerto Rico, o en un país de todo, en Centroamérica. Eso se está viviendo en República Dominicana. Emilio, yo recuerdo, y corríeme si estoy equivocado, que cuando tú le aceptaste un cargo a Danilo Medina, ¿fue Danilo? No, bueno, yo trabajé con Leónel primero. Ajá. Con Balaguer no, 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 estaba muy joven. Trabajé con Leónel, aunque no fue directamente el que me nombró. Yo trabajaba en el gobierno, por el área mía. Yo el área que yo trabajaba, yo soy economista, entonces yo trabajaba en el área lechera, y prácticamente no hay economista que vincula la leche. Y entonces yo era muy enemigo de Leónel, pero como quiera yo trabajaba en el gobierno. Porque yo creo que en el gobierno no, para tú trabajar en cualquier sitio, tú no tienes que negar tu identidad ni tus ideas. De hecho, mucha gente dice, ah, no, pero esto no es perremeísta, que hay que votarlo. Yo digo, no, es que el Estado es de todos los dominicanos. Y el trabajar, y el que te paguen por trabajar, no reniega tus ideas. De hecho, cuando yo... Oye, claro, yo sí. Sí, no, yo sí. Lo que yo no te quiero decir es que no es indispensable ser de un partido para ser parte del Estado. De hecho, incluso ni siquiera pensar cómo piensan los demás, porque para eso se peleó por una democracia. Y para eso la República Dominicana, y en eso de los temas que más hemos avanzado, es una democracia sólida, donde se respetan los procesos electorales, se respetan las ideas, se respetan las creencias de todos. O sea que yo trabajé con Leónel por eso. O sea, no con Leónel, en el gobierno de Leónel. Y trabajé también en el gobierno de Danilo Medina pensando que mis ideas iban a seguir siendo las mismas. Y de hecho, siguieron siendo las mismas. Y cuando mis ideas, no mis ideas, mis posicionamientos políticos chocaron, yo renuncié. Yo duré dos meses. O sea que yo no tuve mucho tiempo. O sea, tú solo duraste dos meses trabajando con Danilo. ¿Cómo se da entonces el acercamiento con el PRM? Mira, nosotros estábamos muy críticos durante toda nuestra juventud al modelo de política del PLD. Yo le reconozco algunas cosas, porque yo no soy mezquino en cuanto a la gestión gubernamental del PLD, que fue 20 años. Pero realmente teníamos una actitud y un resentimiento muy fuerte por muchas razones de cómo el PLD manejó el país. Lo manejó sobre la base de la construcción de una sociedad basada en la política clientelar, principalmente, con muy poco interés en la educación. Eso fue una lucha muy grande, el 4% por la educación. Logramos luchando en la calle, yo fui parte. Y con una renegación total quizás de las tradiciones del país. Hubo un poco como una deconstrucción de la clase dominicana. Ojalá que los pensadores, que ya hay muy poco, porque esta sociedad se ha ido a la banalización, comiencen a pensar cómo el PLD desfiguró un poco la sociedad dominicana y la condujo hacia una sociedad más moderna, es verdad, económicamente más progresista, pero con una, vamos a decir, con una pérdida de los valores. Y esas pérdidas de los valores se promovían desde la política, desde el Estado. O sea, había un irrespeto total a los valores como la honestidad, a los valores como el respeto patrio, en sí, a los valores que puede sustentar una nación. Y yo, en ese sentido, pues fui muy crítico del modelo de gobierno del PLD y lo combatí tanto. Estamos hablando de un robo de valores. De una destrucción de los valores y de una inversión de los valores. Obviamente eso ha pasado en el mundo, pero el PLD como que fue para nosotros como una demostración gráfica de esa pérdida de los valores y sobre todo en el tema de la corrupción. Ahí era que más se evidenciaba. Y entonces cómo se utilizaba la misma corrupción para doblegar a la gente en términos políticos, ¿no? Y cómo se ganaban las elecciones atento al, digamos, al dispendio total de los recursos, cosa que ahora ellos critican, pero que es totalmente contrario a lo que ellos hacían. Al tú ver el drama. Entonces, eso fue lo que me hizo meter en confrontación directa con el PLD. Y obviamente teníamos que hacer partido. Y sobre todo, después de que Leónel Fernández, que ahora está criticando, por ejemplo, cómo se cambian de un partido a otro, Leónel Fernández se dedicó primero a destruir el partido reformista. La gente se le olvida, pero Leónel Fernández a un partido que era el más grande del país, que era el más sólido del país, Leónel Fernández lo decuartizó. Y lo decuartizó nombrándolo y comprándole gente. Y para que la gente fuera parte de su gobierno, el partido que lo llevó al poder en el 96, porque Balaguer lo decidió y por razones que conocemos históricamente, él se dedicó a destruir ese partido que lo llevó al poder y a construir entonces en torno a él y en torno al PLD un nuevo partido sobre la base de los mismos reformistas, porque esos los PLDistas eran los mismos reformistas. Pero además, espérate, para terminar, te desbarata el partido reformista, pero después te desbarata el PRD, que era el partido histórico de este país con sus deficiencias. Leónel Fernández dedicó a desbaratarlo y lo desbarató. Claro, tuvo el apoyo evidentemente de Miguel Vázquez Armadonado, que es su aliado, ha sido su aliado todo el tiempo, aunque un tiempo coqueteó con Danilo, pero sigue siendo su aliado. Y destruyeron el partido reformista y después destruyeron al PRD. Gracias a Dios que lo destruyeron, porque eso ha servido para que surjan cosas nuevas. Y de hecho surgió el PRM y ahora pues Leónel Fernández también. Entonces destruye al PLD, que esa es como su última destrucción. Ojalá que no destruya a la fuerza del pueblo, como parece que lo está destruyendo también, con muy malas prácticas. Y no entendiendo que su rol político ya pasó, que ahora él tiene que, así como está haciendo con su hijo, promoviendo que lo deje ser y que lo deje, que deje a la juventud de ese partido, tomar la delantera. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedón, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.